Vamos a aprender hoy a hacer un ritmo muy, muy, muy típico, tanto en ukelele como en guitarra, ¿sí? Es un ritmo que habréis oído mil veces y es un ritmo que pega con cualquier canción. Es un ritmo que le podemos aplicar a cualquier canción. Vamos allá. Vamos a estar, de momento, vamos a utilizar el acorde de Do mayor o el acorde de C, que es muy fácil de poner, ¿no? Para practicar el ritmo. Nos olvidamos de esta mano, ponemos el C, nos olvidamos, y vamos a concentrarnos en la mano derecha. De momento yo le voy a dar todo el rato con el dedo índice, ¿sí? Con el índice para abajo o con el índice para arriba. Estos van a ser mis dos movimientos, digamos, abajo y arriba. Y el ritmo que vamos a hacer sería este. Lo hago primero para que lo oigáis y luego os voy explicando poquito a poco. Sería este. Vale, ese es el ritmo. Si yo fuese cambiando de acordes... Ahí está, Do, Sol, La, Fa. Vale, ese va a ser el ritmo que vamos a hacer. Ahora os lo explico despacito. Bien, eso. Volvemos al Do. De momento no vamos a cambiar de acordes. Vamos a concentrarnos en la mano derecha. Le vamos a pegar con el dedo índice para abajo. Vamos a hacer tres grupos de golpes, ¿no? Tres grupos de flechas. El primer grupo es simplemente una flecha abajo. El segundo grupo sería abajo-arriba. Y el tercer grupo es al revés. Empezamos desde aquí para arriba, ¿no? Sería arriba-abajo-arriba. El tercer grupo es el que tenemos que tener cuidado porque es al contrario que los otros. Los otros siempre empezamos hacia abajo, que es como lo más normal, ¿no? Lo más fácil de hacer. El primer grupo, abajo. Segundo grupo, abajo-arriba. Y tercer grupo, al revés. Arriba-abajo-arriba. Sí. Entonces, esto, mirad. En inglés, esto es muy fácil porque se dice Down, Down-up, Up-down-up. Vale, en inglés es fácil porque son palabras cortitas. Sería Down o Up. En castellano, en español, pues decimos Abajo, abajo-arriba, arriba-abajo-arriba. Vale, si hacemos esto rápido es un lío, ¿no? Abajo, abajo-arriba, arriba-abajo-arriba. Abajo, abajo-arriba, arriba-abajo-arriba. Es difícil. Y es difícil de pronunciar. Y es difícil de entender. Es difícil pensarlo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, lo que hace nuestra compañera Sara, es decir Va para bajar, va y Su para subir. Vale, así simplificando un poquito las palabras. Entonces, este ritmo, que en inglés sería Down, Down-up, Up-down-up, en castellano lo podemos decir Va, va, su, su, va, su. ¿Sí? Y repetimos ahí. Va, va, su, su, va, 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 su. Venga, entonces, eso. Practicadlo así como lo estoy haciendo yo, despacito. Y vamos a ir cambiando de acordes. Por ejemplo, vamos a hacer este cambio. Este, que es fácil, ¿no? Vamos a cambiar de Do, o de C, al La menor. O A, M. Si no sabes cómo se hacen estos acordes, enlaces en la descripción. Venga, sería, con el acorde de C, hacemos la secuencia una vez. Va, va, su, su, va, su. Cambiamos al La. Va, va, su, su, va, su. Cambiamos otra vez a C. Va, va, su, su, va, su. Cambiamos a A, M. Va, va, su, su, va, su. Mira, lo voy a hacer seguido unas cuantas veces. Lo intentáis hacer a la vez que yo. Así, tiene que ser sin parar entre medias de los dos acordes. Todo seguido. Vaya, una vez más. Esto realmente lo podéis probar con otras secuencias de acordes. O eso, si lo queréis simplemente practicar como hemos hecho al principio, pues ponéis un acorde y practicáis. Incluso con las cuerdas al aire. Vale, así nos olvidamos de la mano izquierda y nos concentramos en la mano del ritmo, en la mano derecha. Incluso, mirad, si queréis lo que podéis hacer es tapar las cuerdas sin apretar. Simplemente dejamos los dedos muertos encima de las cuerdas. Y tenemos este efecto de percusión, ¿no? Es, pues eso. Las notas, o sea, las cuerdas sin ninguna nota, ¿no? Solo con este sonido. Sin apretar, ¿eh? Solo dejando la mano un poquito apoyada. Pues esto es todo. Esto es un ritmo, como digo, muy típico, tanto para ukelele como para guitarra. Es un ritmo muy facilito, que si lo interiorizamos bien y lo practicamos mucho, al final la mano va a ir automática y no vamos a tener ni que pensar, ¿no? Entonces, mientras esta mano va automática, pues nosotros nos podemos concentrar en la mano de los acordes. Así que practicadlo mucho. Si tenéis alguna duda, podéis dejarla en los comentarios. Y si queréis ver más tutoriales de este estilo o de cualquier otra cosa, pues tenéis en la descripción un enlace ahí a nuestro blog, a 100lecciones.org, donde tenéis una lista de todos los tutoriales ahí bien ordenados y todo. Venga, pues nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!